vale chicos estamos aquí en un nuevo vídeo que acabo de si no os hacen caso hacer este truco que es buenísimo o sea os va a cambiar la vida total esperad un momentito mirar esto según dice el tiktok que tienes que poner siete veces su nombre o sea vale para mí y esto es mi padre así que pongo papá todo esto papá y no olvidéis los números luego escribí siete veces lo que quiere yo por ejemplo pongo quiero que me compre la ps5 y entonces al eliminar lo que dijo que vamos a ir el martes o sea o sea ya sé que no me creía lo que pasa es que está en la azotea y pues no sé y este michi no sé qué pero bueno hacer este truco y luego una vez que la voy a escribir dos siete veces y no olvidéis los números del 1 al 7 x de lo de mi gato lo enrolla en 4 así así y así y luego ponéis o sea en la parte aquí ponéis universo haz lo tuyo lo escribís os lo metes en el bolsillo se lo pregunta a la persona y se te concederá o sea esto es una locura este michi está alucinando y y y y y y Gracias por ver el video.